Como ley de la República podrá ser promulgado el proyecto que moderniza y fortalece los estándares de transparencia y providada de las fuerzas de orden y seguridad pública, incorporando sistemas y protocolos de estrategia y gestión operativa que garanticen el control institucional, gubernamental y ciudadano. Todo ello conforme a las recomendaciones del Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública. En su paso por comisión mixta se sustituyó el nombre original por proyecto de ley que fortalece la gestión policial y establece mecanismos de control financiero y disciplinario en los estatutos orgánicos de las fuerzas de orden y seguridad pública. La iniciativa establece carabineros y la PDI como parte de la administración del Estado. Están al servicio de la comunidad, por tanto sus acciones se orientarán a la prevención de delitos, al control y restablecimiento del orden público y a la seguridad pública. El personal policial deberá dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa. Para aquello, cada institución deberá elaborar e implementar un sistema de auditoría de las declaraciones de patrimonio e intereses. Carabineros e investigaciones deberán elaborar, de acuerdo a las directrices de la Subsecretaría del Interior, su respectivo plan estratégico de desarrollo policial, que definirá sus objetivos institucionales, precisando la distribución de recursos humanos y logísticos necesarios, las compras e inversiones, los mecanismos para su actualización y la validación y medición del grado de cumplimiento de su finalidad y sus misiones. Durante el primer trimestre de cada año, el general director o el director general de la institución policial, según sea el caso, elaborará un plan anual de gestión operativa y administrativa, que deberá ser aprobado por el Ministerio del Interior y tendrá, por objeto, permitir ejecutar satisfactoriamente el plan estratégico de desarrollo policial vigente. Además, dispone la existencia en cada institución de una unidad especializada encargada de la función de auditoría interna. Su finalidad será controlar las operaciones financieras y contables, proponer los objetivos institucionales de auditoría y otras acciones orientadas al uso eficiente y eficaz de los recursos financieros de la institución y elaborar un plan anual de auditoría interna. ¡Gracias!